¡Qué bella está la mañana! ¡Qué bello es el respirar! ¡Qué bonito levantarse de nuevo! ¡Qué belleza el poderlo intentar! ¡Sentir que nada es en vano! ¡Que todo lleva un buen final! ¡Qué dulzura es la brisa en mi cara! ¡Y las gotas de la lluvia que caen! ¡La fuerza de la vida es eso! ¡No pienses que no hay nada más! ¡Sentir a tu gente contigo! ¡Qué más quieres! ¡Dime qué quieres más! ¡Qué bello ver atardecer! El sol se vuelve a ocultar. La luna viene a saludarnos. Trae la noche para descansar. Disfruta de cada momento. Disfruta de cada lugar. Sé feliz con aquello que tienes. Siempre hay gente que te envidiará. La fuerza de la vida es eso. ¡No pienses que no hay nada más! ¡Sentir a tu gente contigo! ¡Qué más quieres! ¡Dime qué quieres más! ¡Qué más quieres! ¡Dime qué quieres más! ¡Sí!